Un día, mi abuela me contó que existe un viento que sopla alrededor de la Tierra, tan fuerte y poderoso, que es capaz de transportar nuestros deseos más profundos. Es tu turno de encontrar ese viento. Prueba y verás. Y haciendo caso a lo que mi abuela decía, confié mi deseo a un pedazo de papel que anudea mi cometa. Quiero encontrar ese viento que da la vuelta al mundo. Y entonces, corrí contra el viento sin dejar jamás de creer que mi deseo pudiese realizarse. Quiero encontrar ese viento que da la vuelta al mundo. Quiero encontrar ese viento que da la vuelta al mundo. Quiero encontrar ese viento que da la vuelta al mundo. Creí. Y fue así como mi cometa viajó alrededor de la Tierra, haciendo nacer a la gente los deseos más profundos. Deseo que mi montaña recupere sus árboles. Que recupere los árboles que eran de ella. Deseo que aquellos que dicen jugar para mi equipo, realmente jueguen en mi equipo. Deseo que mi gobierno sea realmente mío. Deseo que el agua siga siendo agua y que el hielo siga siendo el hielo. A partir de ese día, entendí que yo no era la única que buscaba este viento. Y cuando todos los deseos se encuentran, el mundo puede alzarse. Deseo que el poder se parezca a nosotros. Deseo que la justicia sea justa. Y que mi voz sea escuchada en todos aquellos lugares en los que sople este viento. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.